Lo último en Noticias Caracol. 12.28, buenas tardes. Empezamos con lo último. El presidente Duque hace un importante anuncio sobre la reforma tributaria que estaba a punto de iniciar su trámite en el Congreso de la República. Sol Suárez Jaramillo está en la Casa de Nariño. ¿Qué ha dicho el presidente hoy? Vanessa Terevidentes, buenas tardes. Pues, como usted dice, la reforma tributaria estaba y está en curso en el Congreso de la República. En estos momentos se está radicando. El equipo económico del gobierno la está radicando. El presidente hace cuatro anuncios que vienen dentro de esa ponencia. El primero, se reduce el aporte a la salud para los pensionados de un salario mínimo gradualmente hasta el 4% hasta el 2022. O sea, en el 2022 solamente van a pagar el 4% estas personas pensionadas con el salario mínimo. Además, más incentivos para las personas o los empresarios que contraten a jóvenes de 18 a 28 años. Les van a dar más deducciones y beneficios tributarios. Esto para generar más empleo en los jóvenes. Además, Colombia va a tener tres días al año sin IVA. Esto, las familias podrán disfrutar de comprar vestuario, calzado, útiles y tecnologías en tres días del año sin IVA. Y además también se les va a devolver el IVA del 100% al 20% de la población. Es decir, a los pobres o a las personas con menos recursos del país. Por supuesto, esto es una noticia en desarrollo. Más adelante con más información, Vanessa.